No discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más No terminamos No discutamos Tuve la culpa con mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te he perdido el dolor y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quiera o que me vaya Porque no puedes evitar que yo la quiera Eres más la amor No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que porque no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré No lo quiero No es más la extraño No es otra voz Tuve la culpa con mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Yo te he perdido el dolor y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quiera o que me vaya Porque no puedes evitar que yo la quiera Es más la amor No me preguntes que cuando comenzó este amor Como que por Dios, por Dios Y en lo que no me acuerdo Y en lo que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré Yo la quiero Es más la extraño No lo disfrutamos Y en lo que no me siento Tuve la culpa Y en lo que no estoy Y en lo que no estoy De francamente Que Yo te amo Yo te amo ¡Gracias!